Te invitamos a escuchar Contrapunto. Elisa Zulueta, dramaturga y actriz, es nuestra invitada de hoy en Contrapunto aquí en Radio Tierra en el www.radiotierra.cl. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Sabemos que estás bien requerida en este rato. Bueno, tu obra Gladys tiene cuatro premios, Altasor, entiendo, retoma temporada ahora en septiembre. El primero de septiembre. El primero de septiembre, en el Teatro de la Católica. ¿Es teatro político? Para mí todo el teatro es político, entendiendo política como lo que le compete a una sociedad. Lo político no necesariamente está ligado a los políticos. La política partidista. La política partidista, sino que para mí todo teatro es político porque da cuenta de la situación como de lo que le compete o lo que le importa a una sociedad. Eso para mí es lo político y en ese caso es muy político. Bueno, hay muchos auditores que no saben de qué se trata la obra. Es una obra que aborda la temática de la discapacidad. ¿Cómo llegaste a ese tema? Yo le prefiero llamar capacidades especiales. Ya. Muy políticamente correcta. Más que políticamente correcta, si sirve un poco de empezar a cambiar el lenguaje, me parece muy bien. Incluso se le llama desafíos múltiples, que son personas con desafíos múltiples. Así no los separa tanto de lo, aparentemente, de lo que llamamos normal, por así decirlo. Yo he tenido en mi historia, mi corta historia de día, en mis años, mucha experiencia que me ha tocado como convivir con el síndrome de Asperger. Conozco a varias personas con el síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es un síndrome que es medio primo hermano del autismo. Está dentro del espectro autista, solo que es social. O sea, existe lenguaje, a diferencia del autismo puro, que carece del lenguaje que las personas viven dentro de su mundo y que no se comunican con el exterior. El Asperger, aparentemente, se comunica. Ahora, bajo sus leyes, no con las leyes normales que nosotros convivimos, no tienen filtro, no tienen las ironías, son literales, son obsesivos. Hablan de un solo tema, el tema que les interesa a ellos. Entonces, es un autismo presocial, así le llamo yo, como para que la gente entienda. Y hay un mundo ahí, o sea, te llama la atención por ese mundo que hay ahí adentro, un mundo que es distinto a las, comillas, normalidad. Claro, es un mundo bastante envidiable que no conocen el pudor. Que para mí, por lo menos, me parece alucinante, me parece, me parece, se los envidio, de alguna forma. Porque uno, básicamente, se rige por... Está socializado. Claro, uno finalmente hace o no hace cosas por el pudor que le da hacerla o no, por lo que piensa el resto. Aunque uno se haga la que no, la que vive bajo sus leyes, existe eso necesariamente. O sea, somos mucho menos libres que esas personas, ¿me entendí? Y eso, entre comillas lo digo, me servía, porque lo digo entre comillas, usar este tipo de características para oponerlo a una familia que justamente es lo contrario. Que se rige por las cosas que se tienen que decir y que no... Que hay mucho límite. Mucho límite, mucho secreto. Y que una persona así es prejuiciada, así de libre, llega como a poner en jaque esta estructura. Oye, Elisa, bueno, para decirlo, para usar palabras políticamente incorrectas, La locura ha sido un tema para los artistas en general, para los intelectuales, porque a través de ese mundo pareciera que nos introducimos a un campo que en la normalidad, esta normalidad tan demasiado pautada, tan demasiado rígida, no nos permite ver. ¿Tú estudiaste eso? ¿Cuál es tu sensibilidad aparte de... ¿Cuál es tu acercamiento más intelectual, si se quiere? Aparte de tu vivencia familiar o personal. A ver, como para ir descartando criterio y todo, esto no está dentro, no es una enfermedad psiquiátrica ni psicológica. O sea, la locura no está dentro de las descripciones del Asperger. Pero comprendo lo que va, sí. Por eso dije mal, incorrecto. Por eso, al incorrecto, sí. Pero yo tengo una sobrina que no escucha, que es sorda, entonces en mi familia tenemos una especie de campaña como de ir un poco como... Delimitando. Delimitando, por eso. El Asperger no es una enfermedad psiquiátrica para nada, de hecho no es una enfermedad, es un síndrome. Pero oyendo lo que tú me preguntás, a los artistas, entre comillas, me da un poco vergüenza. El tema de la libertad es un tema que ha estado recurrente desde los griegos. Es un tema que yo lo puedo investigar teóricamente, pero según mis estructuras mentales a mí me cuesta, por ejemplo, ser libre en ese sentido, como irme hacia esos lados. Yo soy súper estructurada. Y, por ejemplo, yo no tomo, nunca he tomado mi vida alcohol. Me gusta la lucidez, me aferro a ella, quizás por un miedo profundo a conocer otras dimensiones, a dejarse llevar o conocer otros niveles de dimensiones. Pero lo que tú me preguntás, efectivamente es un tema porque todas las sociedades están construidas desde lo rígido, desde el orden, desde el miedo a perder el control. O sea, todo esto de las tomas de los estudiantes, todo esto es un miedo a perder el control de las personas que están a cargo de... De que funcione todo. De que las instituciones funcionen. Claro, de que las instituciones funcionen según unos cánones profundamente rígidos. Y la pérdida de control es el gran tema. O sea, tanto, por lo mismo, a las personas le dan tanto miedo o rechazo o distancia con las personas que son distintas a ellos. Finalmente, la diversidad es miedo al no control, al no seguir. Bueno, y ese miedo puede ser el síndrome de Asperger o puede ser una persona que tiene un color de piel distinto o una orientación sexual distinta o en otro momento de la historia de la humanidad, un género distinto. Recordemos que las mujeres fuimos ciudadanas hace... Muy pocos. Como 70 años nomás. Oye, Elisa, Elisa Zulueta nos acompaña hoy en Contrapunto aquí en Radio Tierra, www.radiotierra.cl. Tú, bueno, tienes 29 años, entiendo. Voy para los 31. Voy para los 31. Bueno, 30. Pero siempre has trabajado con grandes actores, además, de Ñeco, o sea, como medio como un monumento. Sí, Ñeco hoy por hoy está... Top, top, top. Top, top, top. Pero bueno, es un actor con una trayectoria independiente que ahora... Claro, sí. Como top por la película El Noy, por su aparición en televisión actual, digamos. ¿Cómo es eso? Bueno, Catalina Saavedra, que es tu generación o quizá un poco mayor, no sé, que es una gran actriz también, ¿no? Es la media actriz. ¿Es como que medio atemorizante, o no, dirigir o ser la dramaturga de estas obras? Es que una vez que tú le presentas el texto y ellos aceptan estar en tu proyecto, a uno le da una seguridad de decir, ok, porque yo no lo estoy invitando a participar en una cosa que no existe, sino que hay un papel, hay una historia que ellos aceptan interpretar. Entonces ahí hay una seguridad, ahí hay decir, ah, ellos confían en esto que está escrito y hay que puro... O sea, se parte de eso. Si tú aceptas este trato que es contar esta historia que está escrita de esta forma... Es más fácil. Claro, no sigo eternamente como, gracias, gracias, sino que ya se hace un acuerdo tácito, claro. Ya es una relación más horizontal. Claro, más horizontal. Entre ambos. Que ellos también me hacen sentir muy segura y mucha confianza. Me ha tenido la suerte de que los actores con los que he trabajado son actores que han confiado mucho. Sin eso yo estaría todo el tiempo como entrepidiéndoles perdón, tratando... Sino que hay una confianza que es retribuida, porque imagínate, yo en ellos, más que confiar, casi que descanso, porque son tremendos actores, tremendos creativos también. Bueno, pero también los actores son como bien obreros en su... Sí, eso es lo que iba a decir, no hay jerarquía, como lo que uno puede ver como desde... No, pero se someten también a la dirección, por ejemplo. Por supuesto, independiente, es como que desaparecen un poco las edades. Yo no trato a Ñeco como... Como Ñeco. Claro, lo respeto profundamente y lo respeto hasta el día de hoy, y a la Cata, y a la Coca Guasini, y al Sergio Hernández, como respeto a la Antonia profundamente, a la Álvaro Villera, a la Ignacia Baeza, a la Natalia Gréz, porque se produce una cosa como colectiva que ocurre en el teatro, que es, estamos todos en pos de contar esta historia. Y se produce como una simbiosis, como una cosa en donde... Es muy compañía, ¿no? Se arma una compañía temporal, porque finalmente yo no seguí trabajando con Ñeco... Claro. ...en Gladys, pero se provoca en ese momento un trabajo de compañía muy generoso. Oye, Elisa Azulhueta es también actriz de televisión, muy espantada... Soy antes que todo actriz. Claro. Muy expuesta en este rato por dos teleseries que tienen alto rating, me entiendo, ¿no? Sí, Caípará. Una que me encanta el nombre, que se llama Dama y Obrero, total. Que ya es el género telenovela... Melodramático. ¿Cómo se llama? Culebrón, así como... Culebrón, sí. Al máximo, que la veo, Alma, en la noche. Y soltera otra vez, sí. Bueno, ahí es Mireia Luna y... Mireia Andamaya Obrero y Marjorie... Marjorie. Se llaman como igual yo, en cuanto. Sí, claro, un poco. Oye, hay dos registros de Chile, ahí, ¿no? En las audiencias. La élite, por un lado, y el pueblo, por si se quiere, ¿no? Sí, sí. La élite que ve televisión abierta o se cuelga el cable, no sé, pero esa es su aproximación a la entretención, al arte, a esto. Y la élite que, por no... Quizá, bueno, hay barrera económica, pero también hay, fundamentalmente, barrera cultural en el teatro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te mueves algo? Del teatro a la televisión, de la televisión al teatro... Para mí, la televisión, como yo no estoy del lado de la audiencia, yo simplemente hago un trabajo que es llegar a mi impega y actuar y aprenderme la escena el día anterior y llegar lo más preparada posible, con una investigación que dé cuenta de la realidad del personaje, por ejemplo, de Mireia. Yo no puedo llegar sin haber estudiado, sin saber cómo se mueve una persona que está en una silla de ruedas. Yo he tratado de ser súper respetuosa, de no ser una víctima, las personas que están en silla de ruedas, su tema no es la silla de ruedas, sino que su tema es todo lo demás. La vida, el amor, cómo se enfrentan al trabajo, su superación personal. No es el tema de, oh, ando en silla de ruedas. No, sería una falta de respeto con ellos, que ellos finalmente son... La única diferencia es que están en una silla de ruedas. Y yo he tratado de ser súper respetuosa con eso y siento que se ha dado. O sea, el otro día leí una crítica que justamente... Bueno, esto nace del guionista, que es el chasca, que ha sido súper respetuoso, súper consciente. Y ha hecho un trabajo que para mi gusto está súper bien escrito, independiente que Mireia tenga miles de otros de defecto. Ese caso es puntual. Y yo, como te digo, yo llego, hago mi pega lo más responsablemente y lo más profesionalmente. Y claro, no sé... No está involucrada. Yo no estoy en el estudio de audiencia ni que lo recibe ni nada. No así en el teatro. Que en el teatro yo estoy... Yo tengo... Yo lo que digo, o sea, lo que la gente ve, es lo que yo quiero que vea. O sea, es mi opinión, finalmente. Yo escribo una obra de teatro con un punto de vista específico y me tengo que hacer cargo de eso. ¿Me entendí? Yo sí me tengo que hacer cargo porque mi pensamiento, mi reflexión está puesta en esa obra, completamente. En cómo se dirigen, en cómo están escritos los personajes. Eso está. Y no me puedo desligar y me tengo que hacer cargo. Y de ahí está puesta mi opinión. Ahí está lo que pienso. Y la televisión también tiene que hacer cargo de un personaje público, finalmente. Y yo acepté, y yo acepto, está en eso, por supuesto. Pero, finalmente, uno es más instrumento que jefe, finalmente. ¿Cachai? Uno es más instrumento, uno se entrega a lo que quiere decir el chasca en este caso, o el castañón ni la Daniela Lillo en el caso de la soltera otra vez. En ambos proyectos, yo no voy a estar en un proyecto en el que no crean y en el que me parezca que están hablando puras tonteras. Me parece que ambos proyectos entregan una cosa específica y que está bien. Ahora, en el teatro, yo tengo la recepción del público inmediata. La gente me opina muy inmediatamente. El teatro es directo. Ellos ven al actor, lo tocan, esperan afuera, comentan. Es mucho más directo. Y dentro, ponte tú, no sé, de mis objetivos, cuando yo hago un fondart, o cuando yo propongo en una sala hacer una obra de teatro, mi objetivo es específico, como acercar más gente al teatro, dar cuenta de una realidad que no se conocía como el Asperger. Mi objetivo son... Eso no sea poco, claro. Muy poco, te diré, muy poco. O ha habido muy poca conversación pública sobre... Muy poco, muy poco. De hecho, muchas personas no saben que sus hijos tienen Asperger todavía. Igual, el Asperger en los años 50 recién se empezó como a discutir. Y en las universidades se empezó a enseñar en qué, en hace 15 años, 10 años. Es muy nuevo. Es cierto. No es culpa tampoco del debate público, porque es muy nuevo de verdad. Sí. Y dentro de los objetivos que nosotros tenemos con Antonia, y con Rodrigo Santamaría, que es la hermana de Antonia, que es mi asistente, de dar cuenta de una realidad que no se conoce. Y ahí... Ahí te pongo entera. Claro, ahí me pongo entera. O sea, me explico, pero me hago absolutamente cargo de donde yo trabajo. Sí, me gusta, me gusta la pega de la... O sea, yo antes que todo, soy actriz. Vamos a volver sobre la tele en un ratito más. Bueno. Elisa Zulueta, te vimos comprometida también con la campaña de... La Josefa. De la candidatura independiente de Josefa Razzuri. ¿Cuál es tu enganche ahí? Hay una generación que va a votar quizás por primera vez. ¿Cuál es tu pulso al respecto? Yo soy de Providencia. Ya. Vivo ahí hace un tiempo, hace harto tiempo. Yo me fui a vivir con mi hermana... Mi madre se fue a vivir a Paine con mi hermano. Y nosotros como estudiamos acá nos quedamos en Santiago. Y Providencia, en ese entonces, ahora está muy, muy caro. En ese entonces era una comuna que, por lo menos para asegurar las necesidades que yo tenía, me cogía bastante bien, pagaba unos riendos bastante bajos. Todavía lo pago bajo. Y es una comuna que tiene muchas posibilidades. Que siento que cada vez se han ido restringiendo más. Se han ido botando barrios, se han ido botando casas antiguas. Y el mundo inmobiliario. Se han ido a pisotear un barrio que antes tenía una calidad de vida maravillosa. Que era... Bueno, Costanera Center, por ejemplo. Que lo vemos desde todo Santiago. Qué horror. Más allá de la visual, yo vivo en Lion. Es que no te puedo explicar cómo cambió esa calle con la cuestión del Costanera Center. O sea, uno está... No sé, pues cuando yo me levanto atrás a la calle, me tengo que tomar un taxi para llegar a mi pega. No, no, no llego. O sea, autos parados, 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 parados. Y el tema de la José Ferrazuri nace porque viene a representar lo que nosotros los del barrio queremos hace rato. Viene como a verbalizar y a hacer propuesta, concreto, algo que nosotros queremos hace rato. Que es frenar este derrumbe descontrolado que tiene la comuna. Claro, hay que decir que donde se construyó Costanera Center era la antigua fábrica de la CCU, donde se fabricaba la... Pero o sea, o sea, desde que yo me acuerdo... Era una belleza de edificio en términos de que hay otra manera de hacer las cosas. No sé. Pero más allá del Costanera... O sea, la mega del mundo, como es Nueva York, lo que han hecho es reciclar efectivamente las antiguas usinas y hacer cosas que tengan más armonía con el barrio. Exactamente. O sea, se puede hacer una ciudad de una manera distinta. Yo estuve en Bogotá el año pasado. Es una ciudad bajita. Y finalmente cuando uno empieza como a envidiar esas ciudades bajas donde tú ves. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves los cerros? ¿Ves algo? ¿Ves el aire? Bueno, nuestro aire es bastante asqueroso. Pero... Bogotá es una ciudad en donde después de 50 años los edificios no se botan porque pasan a ser parimonios en la ciudad. O sea... Estamos en Latinoamérica. A ver, no quiero cargarle a Providencia una cosa que tiene que ver con el país. O sea, a ver, por otra parte, somos un país, una ciudad donde los terremotos botan las cosas. En donde hay que estar todo el rato reconstruyendo, reconstruyendo, reconstruyendo. Tampoco es toda la culpa de un, no sé, por falta de política urbana. También es una ciudad en donde se caen las cosas al suelo y hay que volver a construir. Sí, por supuesto. O sea, hay varios factores, pero uno, una de las cosas que a mí comparto con la José Ferrazuriz, más allá de que no comparto miles de cosas con el actual alcalde, es esta cosa de darle prioridad al barrio. Donde ella por primera vez habla de los dos públicos que habitamos ahí, de las dos generaciones que son personas de la tercera edad que llevan años viviendo en Providencia, que conocieron a Providencia de barrios, de plazas, de vida pública, que se encuentran caminando por la calle con una cantidad de bicicletas que pasan de gente joven con casco yendo a trabajar. O sea, ella habla de estas dos poblaciones que cohabitan y que quiere darle un espacio donde estas dos generaciones se encuentren sin pasarse a llevar, donde se respete la calidad de vida para la gente joven que tiene hijos y que cada vez van a conocer menos los espacios públicos, las plazas. Y esa gente joven, ¿qué crees tú? ¿Qué pulso tienes respecto de intentar cambiar las cosas? Porque en Providencia, bueno, está rankeado como uno de los mejores alcaldes, paradojalmente, pero así es. Sí, lo que pasa es que uno de los mejores alcaldes según... No tengo idea por qué, pero está rankeado como uno de los mejores alcaldes y recibe unas votaciones increíbles, como del 60%. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí los criterios son distintos. Tú puedes tener una comuna funcionando según tus... Cánones. Cánones rigios, en donde yo te pongo florcita, pero te echando un edificio gigantesco al lado. Yo creo que, a ver, yo creo que la Josefa Rasuris va a mantener las cosas buenas que está haciendo la alcaldesa, no se trata de botar el edificio y construir uno nuevo. Es una mujer muy abierta, muy... Como con ganas de escuchar. Integradora, claro. Integradora en donde está. ¿Qué es lo que quieres tú? Se junta en los departamentos con vecinos, escuchar lo que quieren. Es una persona que está dispuesta a escuchar y a... Y como te digo, a las cosas buenas que se están haciendo. O sea, lo de las bicicletas, lo que quiere hacer ella, que es una muy buena idea, que fue copiada de otros lugares del mundo, que es tener estas bicicletas que son municipales para ir al trabajo. Ahora lo que quiere hacer la Josefa es hacer efectivamente una ruta de bicicleta donde tú te puedes mover porque la ciclovía... Y la ciclovía está en una parte, o sea, es como una ruta que no siempre llega a tu trabajo. Y por ejemplo, esa... Es como más para pasear la ciclovía. Claro, más para pasear. Ahora lo que ella quiere hacer es ciclovía convierte en una cicloruta, que tú efectivamente de tu casa, sin pasar a llevar al abuelito que está caminando por la vereda, llegar a tu oficina rápidamente. Eso descongestiona porque más personas toman la bicicleta para llegar al trabajo, que es no de paseo, sino para llegar al trabajo, y vamos dejando los autitos en la casa. Elisa, tú como hablamos ya de la televisión, pero me gustaría volver a este tema. ¿Qué te gustaría cambiar de la televisión chilena? Ahora que hay una oportunidad, por ejemplo, con este cambio tecnológico que se sobreviene, la televisión digital, vamos a tener la oportunidad de tener más señales, quizás más actores, que entren a la industria de la televisión. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Cómo te gustaría? Sobre todo la televisión nacional. Si uno pudiera. Si uno pudiera. Mira, hay mucho presupuesto, altísimo, destinado a ver. ¿Qué es primero ser huevo o la gallina? No lo sé. No sé si la gente ve esos programas porque no se le ofrece otra cosa, o porque efectivamente ellos quieren ver eso. Como hay un movimiento estudiantil potente, exigiendo educación de calidad y gratuita para todos, en la televisión debería ir a caballo, debería ir a la misma, que es una... No se trata de que tú prendas la tele y te estén educando permanentemente porque creo que también es un acto de soberbia. Pero sí, la televisión se tiene que hacer cargo que es el medio más poderoso de información hoy por hoy. O sea, que está, bueno, el internet le está compitiendo, pero lo que la gente habla, incluso en Twitter, es de televisión. O sea, tú prendís el Twitter en la noche y el Twitter es tele, finalmente. Entonces, la televisión... Personas comentando la tele. Personas comentando la tele. Es muy divertido. Es muy gracioso, pero por lo tanto te da cuenta de que la televisión sigue siendo el medio más poderoso de información. Por lo tanto... No el más creíble, pero el más... No, el más poderoso. Los poderosos no son los más creíbles. Poder no tiene que ver con credibilidad. Pero, finalmente, hay que tener huevos para poner presupuesto en programas que son de calidad. En series que dan cuenta de la historia de Chile. Que reciben respaldo, además. Cuando se ponen en pantalla, son series que tienen respaldo de audiencia. Pero, lo que pasa es que, finalmente, estos programas que venden son de más baja... más bajo costo que una serie de los 80, que es una serie preciosa, que es una joyita, o como los archivos del Cardenal, que son más caros de hacer. Sí, claro. son más... Entonces, se opta por la inmediatez, por el bajo costo, y por el rápido enganche. Y copiar un formato, y un formato que dio cuenta que dio resultado en otro país, entonces lo copiamos, y ya. Si a mí me preguntas, a mí, que yo soy una fanática de la historia, creo que me gustaría más series de historia. O sea, muchas veces yo fui... Yo hice clases mucho tiempo. Hacía clases de... Universitario de Historia o clases de matemáticas. Y a los alumnos, yo recurría, cuando les enseñaba Historia Universal, a series de otros países que dan cuenta de la historia y que es maravilloso. Finalmente, queremos que una sociedad informada, culta, que pueda debatir temas, que sepa de la historia, que hable de su país, con conocimiento. Ni siquiera estoy hablando de formar fanáticos de Chile porque no me interesa hacer nacionalismo como de mi país. No. Saber dónde está y lo que significan los procesos históricos, más que el hecho puntual, sino conocer los procesos. Yo prefiero eso que gente embobada opinando sobre si esta mujer se puede o no meter con este otro. Que eso me parece una falta de libertad gigantesca, estar opinando sobre el otro. Si yo pudiera, haría programas más allá de lo cultural, sino porque no se trata de hacer una televisión cultural todo el tiempo, me parece ciego y me parece pero sí una entretención poco juzgadora, poco metida en la vida en la vida del otro recreativa y entretenida pero sin juzgar, ¿me explico? O sea, creo que los miles de programas lo que hacen es poner a una persona a hacer una, a exponerla y luego juzgarla. Esa es como la relación que existe y eso me parece que si se pudiera erradicar yo lo erradicaría. Elisa Zulueta, el 2013 se cumplen 40 años del golpe de Estado en Chile. ¿Qué habría que poner en escena? ¿Qué cumplen? Es como si fuera una celebración. ¿Qué habría que poner en escena? A mí me parece interesante mostrar cuánto ha cambiado o cuánto no ha cambiado en estos 40 años el funcionamiento de los poderes no solamente políticos sino empresariales, económicos. Mediáticos. 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 Gran poder. Gran poder. Finalmente igual el teatro se hace cargo, la música, la literatura. Mucho, ¿cierto? Mucho. Ahora, mostrar la realidad hoy en día dando cuenta de lo que pasó es más interesante aún. Claro, porque hay una distancia que nos permite hacerlo. Hay una distancia que permite denunciar lo que pasó y la falta o el tipo de cambio que ha ocurrido. Fundamentalmente hay otros ojos que, no sé, tú naciste en el año 81. Uno. Hay otras sensibilidades puestas para mirar que la generación nuestra, por ejemplo, que vivió. Exactamente. Y ojo que muchas personas por distintas razones no saben. Porque una cosa es saber que el Pinochet y el golpe estaba y otra cosa es realmente saber lo que ahí ocurría. O sea, lo que ocurrió realmente. En la subjetividad de las personas. Claro. en la vida cotidiana. O sea, ¿qué pasó realmente? Por eso creo que el No es una buena película. Porque aunque habla de un espacio muy pequeño que es La Franja, está dando cuenta de una cosa específica que pasó. Muchas personas de mi generación, no es mi caso porque yo tenía una familia más informada, más politizada o informada o opinante y la sigo teniendo muy opinante en mi padrastro fue exiliado, mis hermanastras también. Más allá de ese tema puntual es conocer el día a día, la cotidianidad de lo que hizo los procesos, lo que te digo yo. Bueno, ese relato es importante y lo pueden dar cuatro décadas. Y aparte porque todavía realmente no se habla del tema, realmente. Una obra de teatro la ven 600 personas, no sé, a todo reventan 10.000 personas. Pero nosotros somos 16 millones de personas. Sin duda. Bueno, Elisa, en septiembre entonces tenemos Gladys en el Teatro de la Universidad Católica y en la Plaza Ñuñoa, ¿no? Sí. Y en Sanfic tenemos tu película, ¿no? Tenemos la película de Álvaro Villera. Sobre tu obra. Sobre mi primera obra que se llama Pérez. ¿Cuánto? Miércoles 22 a las 20 horas y jueves 23 a las 18 horas. Está todo en la página del Sanfic, lo pueden buscar. Creo que para el miércoles está todo agotado. Ya. Para el jueves no, a las 18 horas. es una obra, es un experimento como le llamamos nosotros, es una obra pequeña, o sea, una película pequeña en el sentido que no tenemos grandes presupuestos. Se filmó con la ayuda y con el empeño y con la generosidad de todas las personas que trabajaron ahí. Y una película, yo no la he visto, no la he visto, pero las personas que la han visto se sienten profundamente orgullosa y da cuenta de una realidad que tampoco se habla tanto que es la paternidad en este país. Este país es un país muy machista, muy paternalista, donde los héroes y las estatuas son hombres, los presidentes todos, menos una, han sido hombres donde las personas que, los poderosos son todos hombres y hay un tema ahí con la con la paternidad que es si este país está dominado por los hombres, ¿dónde están esos hombres realmente? En el lado de los afectos y en esos hombres que se fueron y dejaron a esas familias solas. ¿Se llama Pérez también la película? Se llama Pérez y habla sobre la paternidad. Pérez entonces en Sanfis este jueves, ¿no? Sí. Este jueves 23. Elisa Zulueta, muchas gracias. No, gracias por invitarme. Muy, muy rica la conversa. Gracias. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!